El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO convoca a iniciativa privada a participar en sus proyectos de gobierno. A ellos se sumaron Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, y Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Ángeles. Desde que el presidente rindió protesta, el primero de diciembre, Romo Garza se mantuvo con un bajo perfil y utilizaba las puertas traseras para abandonar los eventos y evitar a la prensa. Desde ayer es el encargado de promover acuerdos entre los sectores público y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!